La finanza de la empresa son diferentes de la finanza del emprendedor y esto para mí es un punto clave para hacerlo y desde el inicio. El hacer sagrado como la convicción, el hacer de todos los días el tributo, la entrega, como dar lo máximo de mí y de mis valores, de lo que yo quería proponer. Llegar a la consencia y greve requiere práctica, requiere pasarlo por el cuerpo, requiere tener bien claro lo que queremos hacer, que muchas veces no es tan sencillo, que bueno, estamos en una etapa inicial y estamos validando y estamos pivoteando y estamos cambiando, pero sí tiene que ver con esto, tiene que ver con poder transmitirlo así. Tener claro el objetivo con el emprendimiento. Este objetivo va a irse moviendo a lo largo de la vida del emprendimiento y de la empresa, pero está bueno irme sijando objetivos, saber desde el arranque qué es lo que estoy buscando yo con emprendimiento. Cuando uno va a emprender está como eso de informarse y de tratar de informar para afuera porque a veces la gente no sabe, entonces piensa que está usando algo que es fácil de hacer o que se puede conseguir de forma natural y no es tan sencillo. Vale la pena apostar a emprendimientos en Uruguay y en el mundo. Gracias. Gracias por ver el video